No quería ni que nunca logró entrar. Y yo diría, Víctor, que el principal error de Berizzo fue dirigir esos tres partidos iniciales. Porque esos partidos iniciales le pusieron una enorme mochila de entrada. Una mochila de malos resultados. En un momento duro del fútbol chileno veníamos de la eliminación de Qatar, donde no se había tomado una decisión real de qué es lo que iba a hacer el fútbol chileno a continuación. Después de esa eliminación, entonces pasó lo que ocurrió en ese momento. Ojo, se jugó frente a rivales duros. Corea del Sur, después se jugó con Marruecos, se jugó con Túnez. Muchos equipos que fueron al Mundial se jugó con Gana. Y todo eso se contabilizó. Después la idea fue tratar de darle un perfil al equipo a partir de esos partidos que se jugaron a mitad de temporada. En el verano europeo, en la fecha FIFA, porque lo que necesitaba el entrenador era tratar de darle un funcionamiento. Yo creo que lo consiguió en cierta medida. Yo creo que Chile tiene un funcionamiento. Lo que no tiene es talento. No tiene futbolistas que te hagan la diferencia. Por eso hoy día, cuando Chile se queda con 10, perdón, claro, cuando Chile se queda con 10, bueno, que no nos vayan a hacer el gol después de... Y casi nos vacunan. Esa pelota que... Porque el equipo entró en descontrol y esa pelota que tapa a Cortés, que no definen bien los paraguayos. Pero Chile después que queda con 10, duda. Dudó un par de veces en el área. Lo decía tú, Tigre, lo decía Cristian. Gary Mel estaba muy irasible. No solamente se gana la amarilla, casi comete un penal. Y si le cobraban el penal, no había mucho que decir. Por eso, claro, por eso al final, cuando uno hace el balance del partido, en cómo se fue dando todo, en ese instante, daba la impresión que por lo menos se sumó ahí en ese momento. Porque esto será muy largo. Chile tiene que ir a buscar puntos afuera. Los puntos no se recuperan. Hay que tratar de ir a sumar afuera. Es imperativo sumar los 6 puntos con Bolivia, para reengancharse. Intentar traerse un buen resultado desde Ecuador. ¿Quién va a dirigir el martes? ¿Quién se siente en la banca? Yo me imagino que... ¿Qué pregunta? Va a ser Nicolás Córdoba, no hay otro. Tiene que ser Nicolás Córdoba. Es el entrenador de la Sub-20. Tendrá que sentarse a dirigir. Sí, pero llegamos en un... Es muy raro esto que ocurrió, que el entrenador, Eduardo Benizo, se haya ido en medio de la fecha que se hizo. Es muy raro. Yo creo que él siente que estaba absolutamente solo, que no tenía apoyo de nadie, y que estaba todo armado para sacarlo. Pero Medell dice algo, Cristian, para seguir con ustedes allá. O sea, el estadio le gritó hoy día. El estadio le dijo que se fuera hoy día. Sí, porque además no ganaste el partido y si hubieras ganado, a lo mejor no te cantan, ¿no? No, porque cuando... ¿Sabes lo que me llamó Cristian la atención? Cuando Chile le gana a Perú 2 a 0, y le gana bien, cuando se hace la encuesta a la salida del estadio, y cuando se hace el tren de voces de gente que llama para opinar, todos pedían la salida del entrenador. Sí, yo creo que... Aunque había ganado. Ahí yo dije, eso es raro. Y hoy el equipo no responde. Hoy día el equipo no. Hoy día el equipo no. Para él se suma que el equipo no responde. El equipo no juega bien, no. El equipo no juega bien y empata contra Paraguay, que jugó con uno menos, sí. Y los números de pericia son malos completos, sí, sí. Su rendimiento es malo y eso no hay duda de aquello. El tema es que a mí me parece que hay piezas que faltan en este pool, ¿no? Porque él convoca, aquí vamos sumando infos, convoca nueve jugadores, siete o ocho jugadores del Panamericano. Y deja el barco en la mitad. En la mitad de la fecha, más raro. No responde a lo que habitualmente ocurre. Me dicen que está medio confirmado que va a ser el New Córdoba, pero hay una parte de la historia que a mí no me calza todavía y del cual estamos averiguando información. A mí me parece, de acuerdo a la info que estamos sumando, que Berizó sabía que no continuaba en la selección, incluso ganando el Ecuador. Y hay más cosas, ¿ah? Se fue enterando también de algunas cosas. Se fue enterando de algunas cosas. Hay no conversación directa. O sea, si se enteró de cosas, las cosas como son. El otro técnico está listo. Hay contacto con otro dentro, ¿no? Claro, el otro técnico está listo. No van directamente desde la dirigencia, pero hay contacto con otro dentro. Muchachos, los tenemos que despedir ya por la hora. ¿Queda algo pendiente? No, 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 no. Ya viene su garret. ¿Queda algo pendiente?